Bueno pues estamos en la recta ¡Avanzamos esta noche! ¡Sabi! 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 ¡Órale, carnita! ¡Pania, pania, pania, pan! ¡Pania, pania, pania, pan! ¡Pania, pania, pania, pania! ¡Y el famoso! ¡Siqui, riqui, pa! ¡Siqui, riqui, pa! ¡Siqui, riqui, pa! ¡Para la bella Pau! ¡Mi gran amiga carnita! ¡La bella Quigil! ¡La pequeña Ola! ¡Luna! ¡Y la pequeña Paola! ¡Que venga el show! ¡Pania, pania, pania! ¡Ale 97! ¡Para el pequeño paesino somos la bella ¡Nathalie! ¡Chau! ¡Chau! ¡La nieto, duro y pion! ¡No, ni, de no! ¡Sori, champandito! ¡Senta! ¡Penqueño viejito! ¡Sama la bella Pé! ¡Chipo a mi princesa! ¡Y el chac! ¡Lo que me doy yo! ¡Perdudo más! ¡Bienquito, panchito! ¡Ró! ¡Para y vaya a morla, Jenny! ¡Sai, co y no! ¡Chau! 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 ¡Ca! ¡Lagunero! ¡La morro sin todo! ¡Otra vez! ¡Que bailen con solo! ¡T prompting humo! ¡질 Francisco Fabritol falan! ¡ toolie! ¡Soy las salgas 40! ¡Bienvenidos hoy! ¡Chavito desde el mar! ¡Y el caro dos quizé para el ¡Sapachito fiesta! El famoso por el dedo Amor, amor, amor Las más hermosas Bailo que las de corazón Sabes Sabes Sabesito Y el famoso Y mira nada más Y cabrón de chávez Y cabrón de chávez Bailo que las de corazón A ti de los ojos El barrio Bailo que las de corazón Para caber los brujos noches Chester Aguavo El culi plato La banda son buena Para chobas Zamora Rossi Cieras de arrojas Zapamitos pipa La satequén salapa Para queri, queri, lili Los nidos ZM Para hacer la chepi Tumotinos Ollo, cuadrito y el chivo Los primos sin amor Un barquito oscurado Sonido Cava, 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 cava Capa lleno Sonido Sonido A9-7 Rami, malditos y nubes A más a la peruana De nuevo a las ananas Como Bendy, Charly Ya quedó La comienza fue tan Que, que Catarito, dulce y nubes Para traigo, choque, gato, pico y gato Cantoso, sonrisa, chimero Si hay les conga, marido, seca La lujita, la bella La banda, la bella Para mi pequeño Panchito Su bella, dulce Siempre con la mania Para el chulo, bien y Pancho Panchito La gorro sin amor Soy al salsa Bienvenidos hoy Ahora Decido que hay un helado Siempre Como hermanos Romero, Margo, Dupe y yo Las macho Siempre Y el famoso Chacate, 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 chacate Y que venga el chacate La hermosa país Bienvenida hoy A Mancito Rojas Saludo especial Y palito Chacuito locos Tres puntos Mi hermano su primera con su dieta Para mi pequeño Dijito su cara Pequeño Pinochito Sabroso Nenis Chamaco y Chacate Paracán y Paliente Para el tío de Chicharrín famoso Chacito Amanecidos Guachilocos San José Carpinteros Para mi pequeño Dijito Pequeño Panchito Siempre con la mania Chacate, chacate La banda, soy al salsa Pero yo soy como Ahora Para Echalos los bolos y amor Para Nicole La bella flaquita La banda, soy al salsa Quizás La cometa, pues Con apoyo, marquino, sonado Sonido Cazito La banda, se está en la puede Agoniza, se va Sonido de esa noche El amor de mi vida, pequeña princesa, de hermosa M, pequeña Adriel De padre, el micropagos de la noche, de pastasco, capanita blues Saludos en la noche, borros de yenda, con el rey y delidor Meleador Shilay y Andy, cabezas y altas mofles Saludos en la noche, borros de yenda, con el rey yenda, con el rey yenda El impresionante, sonido Fania 97 Gracias hermosa